Una adormitada al volante provocó la volcadura de una camioneta en la carretera Monterrey-Laredo a la altura del aeropuerto del norte. El afectado se identificó como Federico González y fue atendido por los paramédicos del aeropuerto. Así que la volcadura verbalmente ha funcionado por el aeropuerto del aeropuerto del aeropuerto. Gracias por ver el video.